A todos y a todas muchas gracias por venir, lo primero, y una vez más nos comunicamos con vosotros para que todo Linares vea y pueda comprobar lo que parece la intencionalidad del Ayuntamiento de Linares y es que como podemos comprobar los accesos al aparcamiento de San Agustín están cerrados a calicanto con las persianas echadas y con rejas soldadas en los accesos peatonales. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar a nosotros esto? Que mañana en el Pleno que se decidirá, se votará la licitación del aparcamiento de Santa Margarita dos o tres días más tarde el Ayuntamiento se comprometió a abrir el de San Agustín y por lo que vemos no parece que esa sea la intención. Nosotros esperamos que se recapacite, que se reflexione porque esta gestión no está haciendo un bien a nadie. Los comercios se resienten, la gente de Linares se resiente, colegios, ambulatorios, todos los centros de ocio, el Ayuntamiento detrás. Toda la accesibilidad y movilidad que pueda tener Linares se ve perjudicada con esta decisión. Nosotros hemos iniciado una campaña de recogida de firmas en la que defendemos la apertura de los dos parkings. ¿Por qué quiero dejar esto muy claro? Bueno, pues porque parece que ha habido malentendidos con respecto a los compañeros de Santa Margarita y decir desde aquí, dejar claro que nosotros nunca jamás hemos ido contra su trabajo, contra sus puestos de trabajo. Siempre, siempre, siempre hemos defendido la apertura de los dos parkings. Tan respetable y tan lícito es que ellos hagan su cooperativa para poder abrir el parking y tener sus puestos de trabajo como no querer hacerla. Es decir, tan respetable es una cosa como otra. Es decir, si yo no puedo poner de aval mi piso, no quiero tener esa carga, esa incertidumbre o no puedo, es igual de respetable y tenemos el mismo derecho, tanto unos como otros. Lo que no se puede es castigar a los que no pueden o no quieren hacer esa cooperativa y premiar a los que sí en detrimento de los otros. Ni más ni menos. ¿Qué esperáis de mañana de ese pleno? ¿Qué conclusiones creéis que se pueden sacar? Nosotros esperamos que todos los concejales de todos los grupos municipales reflexionen y no vayan contra la gente de Linares, porque al final es la ciudadanía la que pierde, como he dicho antes. Sino que reflexionen y gestionen bien esta situación. Tenemos que tener en cuenta que vienen unas fechas también muy señaladas, en las que el comercio, tanto la gente que viene de fuera, ¿dónde va a aparcar? Cuando venga a los comercios en Navidad, en Diciembre, en el puente, etc. No sé, no me parece que Linares esté siendo accesible. ¿Cuántos trabajadores hay aceptado? Son cinco trabajadores. Son cinco trabajadores que parece que dices solo cinco trabajadores, pero bueno, es que un trabajador o trabajadora en Linares con la tasa de paro que tiene es mucho. Entendemos nosotros que es mucho. Luego, cinco trabajadores es cinco veces mucho, ¿vale? Si en el otro sitio parece que se va a hacer la cooperativa o esos son los pasos, ¿aquí qué formula enciende a los trabajadores que se veían de hacer la adecuada? Los trabajadores han tenido contactos con empresas que los han llamado para quedarse con este servicio, para explotar este servicio. Así que mucho menos entendemos que esta licitación no salga. Porque precisamente aquí, según estos políticos, no quiero especificar quiénes ni nada del ayuntamiento, según ellos le indican, vamos a Sevilla para le indicar los puestos de trabajo, sacar de la miseria y de la pobreza a esta ciudad. Vamos con esas condiciones. Pero claro, nos paramos aquí y observamos que lo tenemos aquí en la misma ciudad de Linares. El problema. Y no somos capaces de hacer frente a él. Y sin embargo, sí de llevarlo a Linares. Lo tenemos en estos aparcamientos cerrados completamente. Servicios públicos que son del ayuntamiento, de los mismos políticos y de todos los ciudadanos. Esto es. Y sin embargo, cerrados en prejuicio de toda la ciudadanía, todos los comercios. Y es más, puestos de trabajo, puestos de trabajo a familias, la mitad de las familias, también al paro, al hambre. Cada vez más pobreza, más hambre en esta ciudad. Y ellos reivindican que van a quitar eso. Si precisamente son ellos los que no hacen frente y lo tienen aquí en su casa y quieren mantener un aparcamiento cerrado. Ya no quiero hablar de rentabilidad ni de cuantas. Porque las cuantas se las hacen ellos. Claro, siempre como hay intereses por medio, las cuantas tienen que ser las suyas. Según ellos, este puesto de trabajo no es rentable. Pues señores, este aparcamiento debido al bowling, debido a todo el ambulatorio, todo lo que hay aquí en la ciudadanía, es más rentable precisamente que todos los aparcamientos que hay ahí. Le ha estado dando de comer con la facturación. Con esta facturación le ha dado de comer a este aparcamiento y al de Santa Margarita. O sea, los dos aparcamientos se abren en la misma fecha y son rentables. O sea, lo que dicen estos políticos es mentira. Y no están por la labor. Precisamente el pleno de mañana. Ahí si estáis por la labor de estos puestos de trabajo, echaros para adelante. Pero ¿por qué me vais a ilicitar solamente abrir un aparcamiento? Si se necesita aquí en Tolinares, ese corte inglés, a pesar de que tiene su aparcamiento, se llena. Luego aquí el ambulatorio, las paradas de autobuses, que tenemos la administración aquí alrededor. ¿Me explico? No me digáis que no son rentables. Ahora estáis ahí por la labor. Mañana en ese pleno, dan la cara. Porque como políticos, verdaderamente, si sois políticos, sabéis que es rentable. Ahora, si no valéis para largaros y dejarle paso a gente que verdaderamente se preocupe con sacar adelante todos estos problemas, toda esta pobreza. ¿Qué me vais a meter? Más pobreza aquí, porque son la mitad de la plantilla del apartamiento, lo que vais a echar al hambre, a la ruina. Y no me hables de demagogos, como cierto caballero, cierto señor, nos dijo aquí, que eran unos demagogos. Que nosotros lo que queríamos es ser funcionarios. ¿Pero qué funcionarios? Si nosotros lo que queremos es mantener nuestros puestos de trabajo aquí, precisamente, darle a comer a más familias. Porque así viene reflejado en los pliegos, su rogación en los pliegos, en el auto de la jueza. Incluso una, un informe que la jueza solicitó a la inspección de trabajo y se lo envió a favor de los trabajadores. Que es que las leyes laborales están incluso de parte de los obreros. No quitar más trabajo. ¿Dónde está? ¿A qué va a ir a Sevilla? ¿A qué vamos a Sevilla? Pero si lo tenemos aquí en Linares, nuestras propias grandes, vergüenza le tenían que dar a estos políticos. Y no quiero sellar con el dedo a nadie. ¿Me explico? Eso les tendría que dar preguntas y ponerse la mano en el corazón. Y mañana, precisamente, por la labor que está en ellos, decir sí, un puesto de trabajo en Santa Margarita y otro puesto de trabajo aquí en San Agustín. Los dos al mismo tiempo. Ni tres días siquiera. Sino echar, mediante una noción, echar hacia atrás esa licitación de un solo aparcamiento. Echarlo hacia atrás. No, esto no se sigue así. Se licita por los dos. O es que por beneficio de vosotros, porque tenéis interés de por medio, no sé lo que habéis tramado por ahí con otras empresas. Pero sé que han venido empresas y las habéis hecho vosotros mismos. Empresas. Y hay todavía que quieren este aparcamiento. Pero, ¿por qué no se lo dais? Hombre, porque para vosotros ya habéis echado vuestras cuentas. Bueno, no quiero hablar, no quiero hablar, pero hay mucho de por medio ahí. Mucho. Y que tengan la vergüenza, que dejen un poco los intereses de por medio de ellos y que piensen en darle de comer a la familia. Pero no solo a esto del aparcamiento, sino a toda la ciudadanía que van al hambre. ¿Dónde aparcas? ¿Qué hora quedaría aquí a la pincha o al cine o al ambulatorio? ¿Dónde aparcas? Que no es solo un aparcamiento lo que se necesita. Se necesitan los dos y en el mismo día. Tanto el de Santa Margarita como el de San Agustín. Es que no se están dando cuenta que ya la gente está, le falta así, para reventar ya, a toda la ciudad del día de Linares. De ver lo que hay aquí en Linares. Que no queremos hablar, pero muchos ciudadanos sabemos lo que hay ahí aquí en Linares, dentro del ayuntamiento. Y no quiero señalar. Es una vergüenza, que tengan vergüenza para mañana. Que vamos a estar allí. Allí vamos a estar mañana. Muchas gracias.